me está siguiendo activo 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 el día de hoy fin de semana así que vamos para allá a cerrar el show hoy es no sabe que tenemos que trabajar el día el día del trabajador trabajamos vale una cosa que te voy a preguntar a ti que no tengo que preguntar pero cómo te está haciendo una entrevista veo que tú eres un poco que habla mucho de sexo sabes qué te pasa a ti es un rastrero de sexo explícame porque habla tanto de sexo porque me gusta a todo el mundo entonces qué es lo que más te pone qué es lo que más te pone en estos momentos en estos momentos en la cama claro sabe lo que es el ha llegado ha llegado no el ha llegado es cuando la chica se pone colorada aquí debajo de la mejilla saca la lengua y poner los ojos en blanco como cuando sabes y es como la sensación de que la tía está ya a tope que va a explotar de todas las experiencias que tengo yo cuando he tenido una tía ya que está a punto ya de explotar es como que sabes y cuando te hacen eso es que me vuelve loco se llama experiencia más ahí cada una estaba con una de mis ex no voy a decir el nombre pero sí a ver la experiencia fue un poco heavy porque estábamos en un hotel empezamos de fiestas y tal y yo le digo vamos 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 a hacer un trío y vamos a llamar una puta un puto y hacemos un trío me da igual una tío un tío si somos dos tíos te reventamos entre los dos intentamos matar y si son dos días pues me matáis a mí bueno pues mira te explico estábamos en pandemia un poco de responsable por nuestra parte contra la prostitución en pantalla sin pcr pero en total empezamos a buscar a las prostitutas ahí por favor y te gusta y tú te dice sí 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 putas vale empezamos a buscar putas y y ahí está vamos hola buenas a tienes parejas si para un hotel no papi es que es que yo no salgo ahora es muy tarde porque había toque de queda bueno resulta que empezamos a llamar putas ninguna putas bueno vamos a poner un puto llamamos al puto y el puto lo coge y dice sí sí ningún problema yo yo voy cuánto es son doscientos euros o sea tú estás pagando un tío para que se acueste con mi mujer sí 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 bueno si le iba a pagar una mujer para esto pues igualdad que hay un puto en un puto queda en secreto y nadie se entera pero es un poco contra el mundo exacto pero no lo vuelvo a ver qué pasa digo bueno le pago un puto hacemos la faena si tú cuando tú tienes una relación de pareja y es bastante estable y tú quieres probar algo nuevo tú es el puto no lo ves como una persona si no es un objeto lo vas a utilizar para ese día te lo vas a pasar bien pero también no hay sentimiento se hace una regla antes de nada no se besa en la boca se hace un preservativo todo lo que tú quieras y ya está ahí a disfrutar que tú sabes qué cabrón y después de eso resulta resulta no te explico que la historia en acabado llamamos al punto el punto dice que sí pero me pagáis el taxi mi ex novia dice bueno yo bajo para abajo y lo recojo pues la tía baja para abajo lo recoge y cuando entra yo le damos y le digo escucha cuando entres al hotel de mucho cuidado porque el tío no está en el hotel registrado y el tío y son las dos de la mañana el tío lo que va a hacer estirarlo para atrás le digo tú entra como si nada así no hay que pagar nada bueno resulta que entra y el tío le dice quién es este no no que tu novio está arriba y me llama me dice cari que el tío no lo dejan pasar amor dile que es un que no lo vamos a follar y que baja ahora en un rato y le dice al tío que es hay que pagar una habitación si quiere subir bueno bobo le pagué el taxi para una habitación de al lado 270 euros para que se puede ir a mi novia encima pagaste 270 euros para que plancharan a tu novio bueno la plancha contra los dos pagamos media en pagamos media aquí te apagó también sí claro hombre porque si hubiera sido si hubiera sido una tía también hubiéramos pagado media porque nosotros queríamos eso primero buscamos buscamos conseguiste esa mujer yo hay muchas mujeres tío instagram es lo mejor mejor que tinder y todo sí sí pero pero más fácil que yo ahora estoy enamorado todo heavy todo bien todo bien yo con la guasa porque soy muy cabrón con mis novias y me encanta pincharla y nada y se murió de vergüenza pero ha quedado bien ha quedado guay y por qué fue exit después porque fue el único trío que hicimos ya hicimos bastante claro sí 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 con esa con esa novia permite mucho pero aprendí de que experimentar tanto con una novia no es bueno por eso yo con la novia que tengo ahora no la comparto también ese otra si está pensando en un futuro con ella tú no haces esas cosas no exacto por eso ahora con mi novia no 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 la compartiría así que la puerta no le diría como a chuparle la polla desde hoy te va a llamar todo es diferente entonces para ir finalizando que tú no trae a nosotros aquí tú estás aquí probar de que vamos a estudiar porque tenemos que hacer algo claro explica mira yo estoy ahora en tu terreno no yo he venido con este micro aquí es 100.000 euros hola se escucha bien va por 100.000 ya tú sabes vale pues yo he venido aquí he hecho la entrevista ahora te toca a ti hacer bromas eso ha sido todo muchísimas gracias que cudo está en tu casa a partir de ahora quiero venir aquí cada equitiempo mi gente exacto mi gente muchísimas gracias no olviden ir al canal de que cudo suscribirse y a su cuenta de instagram y dale a seguir y espamear ahí que van de parte de hacer radio y así vemos el apoyo que tenemos mi loco hablamos ahorita coño vamos a hacer bromas bueno chicos ya habéis visto la entrevista y nada bueno ahora estamos aquí con el grupo de hace radio show con nuestra amiga jacqueline y nada va a ser de víctima y nosotros lo que haremos es simularemos un acoso y a ver cómo va a reaccionar la gente al ver una dama en peligro vamos allá perdonar es que hay un tío que está todo el rato siguiéndome por detrás es que no sé dónde ponerme ya estoy poniendo un poco nerviosos está detrás creo y para mi casa déjame 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 ayudarme por favor ayudarme déjame por favor en serio llamar algo llamar a la oposición o algo por favor perdonar perdonar me voy a poner aquí con vosotros es que si me puedo sentar aquí con ustedes es que hay un poco que no para de seguirme no es que se como familia que está conmigo déjame 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 no 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 porque ella no 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 ni ¿La quiero para mí? ¿Qué te pasa? Llama a la policía. Llama a la policía que está suena. Déjame, déjame, que no te explico, por favor. No la conozco de nada. ¿Me decías que la voy a llevar? Sí, llámala. Llama a la policía. ¿Me queréis escuchar un momento? No, ¿vale? Hay una cámara y muchas gracias por la actuación, ¿eh? De verdad. No, a la mierda. Muchas gracias, muchas gracias. Está la cámara allí, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Ay, yo no les creo. Sí, está la cámara allí, mira. Escucha, eres un sol de mujer, ¿eh? Muchas gracias. Estamos mirando a ver la gente como actúa. A ver si la puede defender y tal. La gente que no, es que sí, ¿vale? Pero es una de las... Yo no me la iba a dejar. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Sí, en serio, ¿sí saben? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La gente que ha venido. ¿Dónde del equipo? Me ha ayudado. Muchas gracias. Esa es la mejor. Te merece el cielo. Te merece el cielo. Te merece el cielo. Te merece el cielo. Puedo parar ahora. Puedo parar ahora. ¿Por qué me ha llevado a la nariz? ¿Por qué te ha ayudado? Mío. pero para la primera vez no llores ya me voy a matar yo ahora me vi en la cara oh dios mio ya está, no me creo en mal se te fue el maquillaje Jacqueline oh my god pero eso es bueno Jacqueline, no ves que a gente ahora la vamos a concienciar de que tienen que ayudar es bueno encontrarse gente así si, ella no quería soltarme y le daba igual y todo y estaba embarazada, estaba embarazada y le daba igual jolín con tu broma eh, eh, muy bien, muy bien por favor que no para de decirme cosas de seguirme, no conozco de nada en serio, que ellos son mis amigos, déjame en serio, por favor, que no te conozco de nada eh, tú no eres amigo de ellos que no te conozco de nada, tío, en serio que he quedado con ellos, déjame en paz, por favor déjame en paz, tío, déjame en serio, déjame, tío, no, por favor déjame, que no te conozco de nada que me haces daño, tío, que no me haces daño en serio déjame, déjame, que me haces daño en serio, que no te conozco de nada se me ha sonado que no es yo déjame no, 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 déjame en serio Déjame llamar a las cosas, ¿qué? ¡Pfff! Dime, no nos aceptes, fíjeme. Venga, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Féntame, cuéntame. Ómate un taxi, vete a tu casa, tómate un taxi, vete a tu casa. ¿Te pido un gavi? Sí, sí, es que no... Es que no soy de aquí, no sé. Cuéntame, cuéntame. Es que no soy de aquí, no sé dónde. Dale. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Me la agarra, ven! ¡En serio, en serio, en serio! ¡No, no, no, en serio, en serio! ¡Dale, dale, dale! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Está grabando allí! ¡Es una película social! ¡Eh, gracias por ayudar, bro! ¡Es el único, eh! ¡El único! ¡El único para ayudar, tío! ¡Es una broma! ¡Ay, eso no se hace! ¡Todo sufre de corazón! ¡Se muere! ¡Ay, no, no digas eso! Es que es para concienciar a los demás, para ver si realmente actúan cuando ven a una mujer en peligro o no. Durante un buen rato nadie se ha acercado, nadie me ha ayudado. ¿Y después, cuando ven, qué te van a tirar? Cuando ven que estoy ahí en el suelo es cuando han podido... ¡Ay, Dios mío! Yo no me meto en problemas porque a mi padre yo dije algo para chanquí, sino que yo ya le iba a... ¡Ay, Dios mío! Es para concienciar a la gente. ¡Ah, vale, ya, ya! Para que se den cuenta si realmente... Esa es la actitud. Hay que ayudar a las mujeres. Gracias, muchas gracias. De verdad, porque también tengo hijas. Tengo mi nuera y no me gustaría... Voy a poner aquí con vosotros un momento. Es que hay un chico que no para de seguirme y si me ve con vosotros a lo mejor no me dice nada. Para que ahí no pasa nada. Es que yo... Es que llevo un rato siguiéndome y me da un poco de cosa. No sé... No sé qué decirle ya, por eso. Que no, que no, que ellos son mi familia. Son... Son mi familia. Déjame, déjame. ¿Tú familia de él? ¿Tú no? ¿Tú, sí? ¿Tu familia? Es mi familia, por eso. No te conozco de nada. Te puedes ir, por favor. Te lo he dicho antes. Tú... ¿Por qué? ¿Por qué me ha gustado? No quiero joyas. Que no, que no. Déjame. Que no te conozco de nada, en serio. En serio, que no te conozco de nada. Déjame. Es que estás tú el rato detrás. Que no, que no, que no, que no. Que no, déjame, déjame. En serio, déjame, déjame. En serio, te estoy diciendo en serio. Que no te conozco de nada. Déjame, joder. Déjame. Déjame, déjame, déjame. No, 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 que no te conozco de nada, tío. No te conozco de nada. Que no te voy a ayudarme. Joder, déjame ver. Tío, que estás todo el rato detrás de mí. Déjame, déjame. No está vindo a mi casa. En serio, en serio, déjame, por favor. Déjame, déjame, déjame. Ayudarme, por favor, ayudarme. Ayudarme, déjame. Ayudarme, déjame. Me gusta. Me ha parecido muy guapa. En serio, en serio, déjame. Llamar a los mozos o algo, tío. Llamar a los mozos o algo. En serio, déjame, en serio. Te estás riendo. Ven, ven a mi casa. Te vas a pasar bien. No, no, no. En serio, en serio, déjame, por favor. Que no te conozco de nada, que no sé quién eres. Déjame, déjame ver. Llamar a la policía, por favor. Que soy guapo. Déjame ver. Llamar a la policía, por favor, que yo no sé dónde. Llamar a la policía, por favor, que yo no sé dónde. Hombre, porque está llorando. Qué coño hace. Déjame ver. Lloro, yo también. Que no, que no, que no. Levanta que se pego dos ojas. Que va a dos ojas. Tú de qué es. No, déjame, por favor. Si yo le pego, le voy a pegar. Me 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 voy a pegar. Muchas gracias por ayudar. Hola, tío. Te he recibido yo también, eh. Sí, claro. Muchas gracias por ayudar, eh. Eh, eh. Vení, vení aquí. Me pillé a la cámara. Es que nadie me estaba ayudando. Estaba flipando. En serio, nadie me ha ayudado aquí. Lo que, ¿cú? No se tenía siempre, querén lo que gebracht. Sí. No, no, no heiro. El pool Steve. Está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo conoces de nada. Lo conoces de algo que no lo conozco, que no lo conozco. Que es mentira, que es mentira, que es mentira. Es una broma. Ahí, ahí te da. Porque ahí, aquí no... No, por ahí no os metáis. ¿Hay riesgo de que me apuñales? Apuñales... Es poco. Es poco. No, eh. Que el otro día tiro. Que mira el sábado pasado. O sea... Una cosa, una broma, pero por aquí no metelo porque aquí sí que... Sí, qué bueno. Ya, ya, ya. ¿Qué te he visto? Bueno, había escuchado, ¿no? Pues vamos para allá. Gracias. Es que hay un chico que no para de seguirme y no seguir... 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 No conozco de nada... Y no para de seguirme y no para de seguirme. ¿No? No, 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 no. Es que no, que no, que no, que no... Es que está pegando. No, es que... Es que no para de seguirme, yo no soy de aquí, no tengo un chico de nada. No estuve. Eh, sale bien. No, 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 no. Es una broma, es una broma, es una broma, es una broma. Es una broma, 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 es para concienciar a la sociedad. Es para concienciar a la sociedad. Es para concienciar a la sociedad. Nos vamos a favor de eso. ¿Dónde está el apuñalado? Pero eso se ve. Él me ha tirado al suelo y hay personas que no han hecho nada. Muy bueno mi gente, estamos en Hacer Radio Show. Bueno, vamos a dejarnos de rollo. Maricas. A ver, Jack, ¿qué te ha parecido la broma que hemos grabado? ¿Cómo te has sentido? He visto que has llorado, has llorado un poquito. Me habéis hecho llorar, eso no puede ser. A la team manager no se le hace llorar. A ver, ¿qué te ha parecido la experiencia? ¿Te ha molado o no? La verdad es que sí, ha sido brutal. O sea, la manera de cómo actúan las personas ha sido genial. Como la ves, divertido, ¿eh? Me han hecho sentir, vamos, una barbaridad. Sí, ha llorado, ha llorado. Ya lo habéis visto en el vídeo. Fue tan real que hasta ella eso lo creyó. Sí, sí, sí. Es raro, ¿eh? Normalmente... Ah, corte, ya está. Pero ella es corte. Sí, sigue llorando, sigue llorando. Parece una madadena. Tiene buen corazón. Pero hay varias escenas fuertes, así que tienen que estar metidos ahí y mirarlos. ¿Sabes dónde yo creí que la vuelta se iba a ir totalmente al garete? Cuando te rompías la botella que te iban a...? Sí. Me cagué vivo. Sí, yo cuando vi la botella dije, me voy. No, la mirada del que llevaba la botella era directa. Era como que, voy a matarlo, se vio así. Ahora, los cámaras también se arriesgaron. Eh, los cámaras también. Un aplauso para los cámaras. Un aplauso para los cámaras. Me encanta el apartito este, ¿eh? Eso, me encanta, me encanta. Es un carajito tocando. Eso fue para él, ¿eh? Sí. Porque estás callado. A ver, explícame. ¿Qué tal te ha ido, Dani, la entrevista? Yo he estado de incógnito bastante y a mí no me han visto, creo que nadie. Pero has visto la escena como detrás de cámaras. Explícale a la gente. Yo solo he visto el tío ese rompiendo el botellazo en el suelo. Sí. Acergándose hacia ti, como un loco. Y nadie te iba a ayudar, ¿eh? Vlado estaba ahí, mirando. Vlado estaba cagado. Vlado estaba cagado porque dice, a mí también me pinchan. Yo corrí, no. Yo corrí. Corriste para otro lado. Sí. Bueno, pero corrí. Lo importante era correr. No. Yo solo tenía que dedicarme a grabar, así que yo no podía ayudar. Es que nunca se puede parar de grabar. Nunca, 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 nunca. Siempre hay que grabar. Por lo menos para YouTube, un par de visitas. Por lo menos sale, ¿no? Sí, claro, tío. Además sirve como prueba. Sí. Eso por Udada también. Exacto. La del tanga, la del tanga. La del tanga me gusta. Sí, la del tanga, sí, porque es fácil y la gente se ríe. Esa le quedaría bien. Todo morenito en el tanguita rosa. Sería incriminal. Esa te quedaría bien. No, es que para niños, ¿eh? La del tanga. Maricones. Me encantan todos los sonidos, ¿eh? Sigue. Continúa. La del tanga me gusta, pero para Blado. Sí. Blado está loco. Blado, sí, esa sí. Ahí no te van a pegar, tío, ni te van a apuñalar. No, pero... Tiene dignidad. No, hay dignidad. Yo tengo varios años de carrera por poner un tanga en la verdad. ¿Dignidad? ¿Eso qué es? Yo la perdí hace tiempo, ¿eh? Ya. Mientras haya dinero en las cuentas de banco. Exacto. Más poco de la dignidad. Cómo. Si este... Si este video está en tu canal y... Si este video coge 25 mil me gusta, Blado y yo hacemos una broma en el tanga. ¿Sí? ¿25 mil? Tienes que apuntar. A mí no me metas. No, no, no. Sí, sí, sí. 25, vamos. 25. 25. Un aplauso para el lado ahí. Se va a jugar su carrera. Preten el video con un like porque son 25 mil. Donde no me haga famoso ese día, ya verán. Imagínese ese culo blanco así, con un tanga. Igual que yo, vamos. Tatuado puede estar. Y luego sorteamos el tanga. El de rape. Tía, tía. Le ha dado en el clavo, ¿eh? Es de terror. Es de terror, ¿sabes? Es como la rayo de canela. O el de rape. O el palomino. O el resbalón. O el resbalón. ¿Sí o no? Sí, me encanta. No, yo sé que sí, que este video va a llegar. Va a estar guapo, va a estar guapo. Pues dale like, cabrones. Dejaros de rayo. Recuerda el final, ¿eh? Lo que tienes que hacer. ¿Qué tengo que hacer al final? Hablar como él. Tienes que hacer el saludo de él. Hablamos ahorita. Hablamos ahorita, coño. ¿Cómo? Hablamos ahorita, coño. Hablamos ahorita. Hablamos ahorita, coño. ¿Y cómo era el muñecazo? Muñecazo. ¡Bueno, muñecazo! Hablamos ahorita. No, ¿cómo es? ¿Cómo es? Venga, hasta aquí el video de hoy. Os quiero, cabrones. Hablamos ahorita.